¿Qué tal amigos? Les saluda con muchísimo gusto el Cuentacuentos Mario Iván Martínez y les damos la bienvenida a nuestra sección Desde la distancia, ¡Contando con mis amigos! Así es, querido Osito Osías, mi co-anfitrión Oye Osías, si tú pudieras fabricar tus sueños, ¿cómo serían? Soñaría poder comer helados entre las nubes Jugar al escondite con las focas en el fondo del mar Viajar a otros planetas Y tocar las estrellas Pero bueno, ya sé que eso es imposible Pues fíjate que la imaginación hace posible lo imposible Y hoy la bella actriz, cantante y bailarina, Saitel Santini lo sabe Y por ello nos comparte el cuento de Eliana Castelo, La fábrica de sueños ¿La escuchamos, Osías? ¡Juega, Mario Iván! ¡Bien y bien, mi saite! Hace muchos, muchos años Existió un hombre bueno Que soñaba con cumplir sueños ajenos Desde pequeño, los sueños habían sido muy importantes para él A medida que fue creciendo Fue dándose cuenta que era muy difícil para las personas hacer realidad sus sueños Y lo que era mucho peor Es que para varios Era imposible realizar esos sueños Entonces, soñó la manera de ayudar a la gente a concretar esos sueños Y como lo soñó con todas sus fuerzas Logró hacerlo realidad Con todos sus ahorros Construyó así La primera y única fábrica de sueños Muchos dijeron que estaba loco Otros, que no tanto Así que lo ayudaron a concretar su meta Trabajaron muy duro y construyeron un edificio con muchas oficinas La fábrica tenía diferentes dependencias Sueños de grandeza Sueños de gloria Sueños sencillos Sueños de amor Y en el último piso y atendida por su dueño Estaba la oficina de los sueños imposibles A esta última costaba un poco llegar Pero siempre se llegaba Porque para Mario, su dueño No había ningún sueño que no pudiera hacerse realidad Luego de mucho trabajo, muchas críticas y algunos elogios La fábrica se inauguró Como de sueños se trataba y de esos que se sueñan despiertos Cada persona que entraba veía a la fábrica de diferente manera A quienes tenían sueños de grandeza La fábrica les parecía el edificio más imponente que hubiesen imaginado jamás Por el contrario, los que soñaban una vida simple Veían en ella sólo una simple construcción Cálida y agradable Dicen que quienes soñaban con ser artistas Podían escuchar al entrar música que nadie tocaba Y aplausos que nadie brindaba Los que soñaban con un gran amor Aseguraban haber sido atendidos por un angelito Que los guiaba con una flecha A su destino más deseado ¡Puc! Y como siempre se dijo que soñar no cuesta nada Mario jamás cobró por sus servicios La fábrica trabajaba día y noche buscando amores correspondidos Teatros con salas llenas Con público que aplaudiera de pie O logrando simplemente un helado de siete sabores Pero sin dudas Su mayor esfuerzo era enseñarle a las personas Que para los sueños también hay que trabajar Y luchar Esta era la parte más difícil del trabajo de Mario La gente llegaba a su fábrica creyendo que con sólo expresar en voz alta su deseo El mismo ya podría ser cumplido A un sueño siempre hay que ayudarlo Decía siempre Mario Hay que trabajar para lograr lo que uno desea Y a veces mucho Agregaba a sus sorprendidos clientes Muchos no lo entendían Y se retiraban de la fábrica Enojados Y desilusionados Por el contrario Quien sí entendían de qué se trataba Trabajaban duramente por lograr su cometido Y así era que podía verse en cada oficina Personas trabajando muy duro Entrenando Ensayando Reflexionando sobre sus defectos para poder hacer felices a otros Magos que aprendían trucos sin trucos Payasos Que ensayaban rutinas insólitas También había cocineros probando Sabores nuevos Recetas locas Combinaciones exóticas Todo por lograr el plato ideal La comida más rica Jamás preparada Había muchos escritores que borraban Y volvían a escribir Y todo en busca de su tan ansiado libro Fueron tiempos felices Donde la mayoría de la gente empezó a entender Que un sueño No solo se sueña Se construye Se defiende Se sostiene Y luego Se logra Dicen Y recuerdan aquellos tiempos Que mientras la fábrica estuvo abierta Hubo menos robos Y los noticieros daban más noticias buenas que las otras También aseguran que la gente enfermaba menos Y entonces médicos y enfermeras Usaban el tiempo libre que tenían para concretar sus propios sueños Los ahorros de Mario se iban acabando Mucho había invertido Y nada ganaba Sin embargo, él no pensaba en eso Y seguía trabajando Deberíamos empezar a cobrar No te parece Mario Preguntaba Tomás Fiel colaborador De ninguna manera Cobrar por ayudar a cumplir un sueño Ni soñando Las reservas se acaban Yo sé lo que le digo Insistió el joven Sin embargo, Mario hizo oídos sordos a lo que le decía su colaborador Era consciente de que ya casi no había dinero para sostener la fábrica Pero su deseo por ayudar Pudo más Tomás trataba de ajustar lo más que podía el presupuesto Pero sabía que tarde o temprano Bueno, en realidad, más temprano que tarde El dinero se acabaría por completo ¡Ah! ¡Has visto, Tomás! ¡Esa joven ha encontrado el amor! Comentó entusiasmado Mario No queda plata en el banco Dijo el joven A propósito Se ha recibido de Dr. Don Julio A los 70 años Me alegra, señor Pues sonríe, entonces ¿Dónde está tu alegría? No hay dinero, señor No hay dinero ¿Cómo podremos seguir? Mario no respondió No toleraba la idea de no poder continuar con la fábrica Y llegó el día tan temido La fábrica cerró sus puertas Mario no fue el único que sufrió la pérdida Pero sí fue el que más lo hizo Sentado En la puerta del gran edificio ya vacío Pensaba en que no había hecho las cosas bien Y se culpaba por no haber escuchado a Tomás Comenzó a invadirlo Una gran sensación de fracaso Al día siguiente, después de cerrar la fábrica Tomás volvió a ella Sabiendo que encontraría a Mario Como todos los días Se sentó a su lado en el umbral de la puerta Mario no apartaba la mirada del suelo He fracasado He fracasado Dijo Mario sin mirar al joven Ya lo veremos Dijo Tomás Yo te miraba Traviesos lobos Traviesos lobos Hacías un sueño mirar Con solo pensarlo No había nada imposible de ver Sirenas volando al llover Tus manos hacían nevar Con solo anunciar Con solo anunciar Un mundo tan nuestro Donde todo es como lo deseamos Donde nada es como debe ser Siempre se oía Siempre se oía La sinfonía De vibraciones al pintar Y los olores Eran de flores Que se lucían Al arrullar Vivimos en un palacio real Leyendas de amor ideal Podía su sueño mirar Con solo pensarlo No había nada imposible de ver Sirenas volando al llover Tus manos hacían nevar Con solo anunciar Con solo anunciar Un mundo tan nuestro Donde todo es como lo deseamos Donde nada es como debe ser Donde puedes regresar Solo duerme Mario no entendió las palabras de su amigo Pero no tardaría en hacerlo Con el tiempo comenzó a darse cuenta Que la mayoría de las personas Habían aprendido Que soñar era mucho más Que desear algo Vio que el fruto de su esfuerzo Se reflejaba en niños sanos Amores correspondidos Aplausos sentidos Y gente feliz Se dio cuenta Que a pesar de que la fábrica Hubiese tenido que cerrar sus puertas La gente no solo No había dejado de soñar Sino que trabajaba con ahínco Por lograr sus metas No había sido en vano No había soñado Un sueño imposible Había abierto en cada persona Una puerta Que ya no podía volver a cerrarse Y entonces fue feliz Aún más de lo que había sido Siempre